La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, este es el octavo día de la novena de Navidad. Nos hemos preparado con nuestra oración, con nuestras obras de caridad y fortaleciendo nuestra fe con los sacramentos en la participación de la misa de Aguinaldo que hemos tenido en nuestra parroquia, que lo estamos viviendo de manera especial. Este encuentro con Jesús, Eucaristía, que nos recuerda lo que vamos a vivir en la Navidad, el encuentro con Jesús, la gran manifestación de Dios para mostrarnos su amor y su misericordia. Y es una alegría que se comparte entre vecinos, que se comparte entre amigos. Las alegrías se comparten entre amigos, entre vecinos, para hacer el bien, para fortalecer la amistad, para fortalecer la fraternidad. El Evangelio de este día, de San Lucas, capítulo 1, versículo 57 al 66, nos recuerda cómo Isabel, a la hora de dar a luz a su hijo, cómo ha causado una alegría también entre sus vecinos. Cuando le llegó la hora de dar a luz, los parientes y vecinos se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, tan grande bendición de tener un hijo a su avanzada edad. Y dice el Evangelio que los vecinos y los parientes, es lo que queremos resaltar en el mensaje de hoy, los vecinos y los parientes se regocijaron con ella, porque así había sido bendecida por Dios, porque recibió esta gran manifestación de la misericordia del Señor. Se regocijaron con ella. La alegría que se vive en conjunto, la alegría que se vive en comunidad como hermanos. Tenemos que aprovechar este tiempo de la Navidad para fortalecer la amistad, para fortalecer la fraternidad, para alegrarnos con la alegría de nuestros hermanos, con los éxitos de nuestros vecinos, con el bienestar de quienes comparten con nosotros. Es la hora de comunicarnos con ellos y comunicarles la alegría, de comunicarles la satisfacción por los logros que han obtenido, para manifestarles nuestra alegría por la bendición que han recibido de Dios. Y todos hemos recibido grandes bendiciones y dones durante este año. Así que es la oportunidad de fortalecer nuestra amistad. Vamos a llamar a nuestros amigos. Vamos a enviar un mensaje de texto, un whatsapp a nuestros amigos para alegrarnos y para también manifestarles nuestra oración y nuestra bendición. Hoy encomendemos a nuestros amigos en la oración. Pidamos al Señor que siempre sean bendecidos. Vamos a regocijarnos con la alegría de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.